Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenos días estudiantes de primero y segundo de secundaria. ¡Qué gusto volver a encontrarnos! Te saluda Iván, tu profesor de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Muy contento de poder ayudar y acompañar el desarrollo de tus aprendizajes. El programa de hoy titula, presta atención, Nos comprometemos a aprovechar las oportunidades y afrontar adecuadamente los retos del 2021. Repetimos el título. Nos comprometemos a aprovechar las oportunidades y afrontar adecuadamente los retos del 2021. Esta sesión tiene por finalidad contribuir al desarrollo del producto de la experiencia del mes de diciembre, el cual es una crónica informativa sobre nuestra experiencia vivida en la educación a distancia. Ahora, te invitamos a prestar atención al siguiente testimonio. Escucha atentamente, por favor. Mi nombre es Arianna y soy estudiante del segundo de secundaria de la Institución Educativa del Modelo Secundaria Tutorial Mariscal Castillo, ubicada en el distrito de Pomacancha, provincia de Jauja, región Junín. Les compartiré parte de mi crónica de estudiantes de 2020 sobre algunos sucesos que marcaron el desarrollo de mis aprendizajes. Las clases estaban destinadas a iniciar el 16 de marzo. Sin embargo, todos nos enteramos de que la epidemia del COVID-19, que luego se distribuyó en Europa, América y a todo el mundo, el 6 de marzo se detecta el primer caso en el Perú y el 11 de marzo se declara estado de emergencia a nivel nacional luego que la Organización Mundial de la Salud declarara el COVID-19 como una pandemia. El lunes 6 de abril se inician las clases, de manera no presencial, para todos los escolares de colegios públicos y privados del país, a través del programa Aprende en Casa, serie de programas educativos cuyos contenidos didácticos son elaborados por el Ministerio de Educación y están orientados a los niños y adolescentes en edad escolar de todo el país. Inicialmente tuvimos las áreas de Matemática y Comunicación, pero posteriormente tuvimos sesiones de aprendizaje de las áreas de Ciencia y Tecnología, Desarrollo Personal, Ciudadanía Cívica y Ciencias Sociales, así como Educación para el Trabajo. Se supo que muchos estudiantes se conectaron en los sitios más remotos en los primeros días de la Estrategia Aprende en Casa. Ante el avance de las víctimas infectados por la pandemia, se amplió la cuarentena hasta el domingo 26 de abril. Asimismo, se anuncia que sólo una persona por familia podrá salir de casa para comprar víveres, medicinas o hacer trámites bancarios, en el marco de la emergencia nacional debido al coronavirus. En el caso de los domingos, la inmovilización social fue obligatoria para todos y durante todo el día. Luego nos comunicaron que las clases presenciales se postergan de manera indefinida. Desde miércoles primero de junio se inicia la cuarentena localizada y la nueva convivencia social. Durante todo este tiempo estuve atenta a las sesiones de aprendizaje vía radio. Y con la ayuda que me dieron mis padres en el hogar, desarrollé mis aprendizajes de manera autónoma. Durante el mes de septiembre participamos de la semana de reflexión y allí pude darme cuenta de los resultados de mi esfuerzo, de aquellos aspectos que debo mejorar en mi desempeño, en la organización y en mi hogar y los recursos y materiales que empleo. Estos últimos días vi muchos problemas en el gobierno de mi país y por un momento pensé que ya no habría solución. Sin embargo, muchos jóvenes se movilizaron a nivel nacional y a través de su participación contribuyeron a que el país retome la normalidad. Será un grato recuerdo el hecho de que el nuevo presidente del Perú, Francisco Zagasti, pidió perdón a nombre del Estado a las familias de los jóvenes Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo. Lamentablemente fallecidos durante estas jornadas realizadas en ejercicio legítimo del derecho fundamental a la protesta, cuyo sacrificio nos invita a seguir construyendo un país en paz. En 2021 las clases seguirán siendo de manera remota y es probable que se inicien actividades semipresenciales y presenciales. Lo que es yo estaré muy atenta a las metas establecidas en mi proyecto de vida. Mejoraré la organización con mi familia, así como las estrategias y recursos que empleo para aprender, con la finalidad de que este 2021 sea mejor que este 2020, pues el éxito estará en mis manos. ¿Cuál es el tema principal de este testimonio? ¿Qué opinas al respecto? ¿Tienes los mismos hitos o momentos importantes? ¿Qué otros más tienes tú? ¿Qué compromisos podemos asumir para mejorar nuestro esfuerzo de cara a los aprendizajes en 2021? ¿Qué compromisos podemos asumir para mejorar nuestros aprendizajes en el 2021? Bien, eso es justamente el propósito de aprendizaje el día de hoy. Reflexionaremos y asumiremos compromisos de mejora respecto a las consecuencias de las decisiones durante el 2020 y a las oportunidades y retos que debemos afrontar para mejorar nuestros aprendizajes en el 2021, basados en principios éticos y en la dignidad de las personas. Este aprendizaje contribuirá a que culmines la elaboración del producto del mes de diciembre, una crónica informativa sobre nuestra experiencia vivida en la educación a distancia, lo cual te ayudará a construir y ejercer una mejor ciudadanía en beneficio de tu familia y comunidad. Ahora, explicaremos y reflexionaremos sobre la importancia de la toma de decisiones. ¿Te has preguntado alguna vez qué es una decisión? Veamos una respuesta. Todas las personas toman diariamente decisiones que afectan su presente y su futuro. La habilidad de toma de decisiones puede definirse como un proceso ordenado de elección entre un conjunto de alternativas con base en criterios específicos y en la información disponible. La toma de decisiones está estrechamente relacionada con otras habilidades tales como el pensamiento crítico, la cooperación y la negociación. Otra manera de decirlo es que la toma de decisiones es lo que haces en el instante pensando en el futuro. Es lo que yo decido hacer en ese momento, pero pensando en lo que se viene. En este contexto de nueva convivencia social, la toma de decisiones debe ser valorada como una gran cualidad, lo cual nos permitirá no sólo elegir aquello que nos haga sentir bien realmente, sino que nos dará la posibilidad de ejercer nuestros derechos, de aprender, de seguir con salud y con vida. Una buena toma de decisiones es de suma importancia en el contexto de la nueva convivencia social. Ahora, identificaremos las oportunidades y retos que debemos afrontar para lograr los aprendizajes en el 2021 en el marco de los principios éticos y el respeto a la dignidad de las personas. Cada persona tiene retos y oportunidades. Todas y todos tenemos diferentes maneras de abordar estas situaciones. Las situaciones que enfrentamos son diversas. Pueden darse en nuestro hogar, con nuestro grupo de amigas y amigos, con personas nuevas, en nuestra comunidad, en el contexto de la nueva convivencia social, en los diversos espacios en los que convivimos. Todas estas situaciones nos plantean retos y oportunidades. Y lo que resulta depende de cómo los asumimos o enfrentamos, de la decisión que tomemos. Pero, ¿qué es un reto? ¿Qué es una oportunidad? Presta atención. Oportunidad es el momento o circunstancias oportunos o convenientes para algo. Oportunidad es el momento o circunstancias oportunos o convenientes para algo. Mientras que reto es el objetivo o empeño difícil de llevar a cabo y que constituye, por ello, un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Reto es el objetivo o empeño difícil de llevar a cabo y que constituye, por ello, un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Podemos asumir los retos de la siguiente manera. Si asumimos el reto, entonces la situación se convierte en una oportunidad para avanzar, crecer, desarrollarnos. Si lo vemos como una carga o un fastidio y no queremos asumirlo, entonces no estamos siendo capaces de aprovechar esta oportunidad de crecimiento. ¿Cuáles son las oportunidades y retos de cara a los aprendizajes de 2021? Bueno, ¿cuáles son las oportunidades y retos para el aprendizaje en el 2021? Veamos estudiantes de primero y segundo de secundaria. Estudiante de primero. Atento al reto. Poder organizarnos para cumplir con un trabajo, de tal forma que se pueda cumplir con la evidencia, a pesar de que no podré reunirme en grupo. Lo repito. Poder organizarme para cumplir con un trabajo, de tal modo que pueda cumplir con la evidencia, a pesar de que no podrá reunirme en grupo. Este es el reto, estudiante de primero. ¿Cuál sería la oportunidad en este reto? Por supuesto, la oportunidad es ser más exigente con uno mismo y aprender más. Estudiante de segundo. Atento al siguiente reto. Estudiante de segundo. Atento al siguiente reto. Organizar mi tiempo para cumplir con las labores de casa y académicas. Organizar mi tiempo para cumplir con las labores de casa y académicas. Si este es el reto, estudiante de segundo, ¿cuál es la oportunidad? Estudiante de segundo. ¿Cuál es la oportunidad? Muy bien. La oportunidad sería mejorar la forma en que organizo y gestiono mi tiempo. Mejorar la forma en que organizo y gestiono mi tiempo. Mantener una mejor comunicación con mi familia para organizarme mejor. Mantener una mejor comunicación con mi familia para organizarme mejor. Estudiante de primero. Atento al reto. Encontrar motivación para poder empezar a trabajar de manera individual. Encontrar motivación para poder empezar a trabajar de manera individual. Estudiante de primero. Si este es el reto, ¿cuál es la oportunidad? La oportunidad sería buscar la manera de cómo relacionar cada acción que damos con las metas personales. Repito. Buscar la manera de cómo relacionar cada acción que realizamos con las metas personales de nuestro proyecto de vida. Estudiante de segundo. Estudiante de segundo. Este es el reto. Aprender sin acudir a la escuela. Aprender sin acudir a la escuela. ¿Cuál crees tú, estudiante de segundo, que es la oportunidad en este reto? Muy bien. Excelente. La oportunidad sería desarrollar la capacidad de aprender de manera autónoma. Desarrollar la capacidad de aprender de manera autónoma. Estudiantes de primero y de segundo. Atentos al siguiente reto. Estudiantes de primero y de segundo. Atentos al siguiente reto. Aprender sin tener los materiales y recursos que considero son necesarios. Aprender sin tener los materiales y recursos que considero son necesarios. Muy bien. Esta es la oportunidad de este reto. Desarrollar mi capacidad de creatividad para hacer eficiencia de los recursos y materiales que poseo en casa para cumplir con las actividades y evidencias. Estudiantes de primero y de segundo. ¿Logran identificar otros retos y oportunidades? ¿Logran identificar otros retos y oportunidades? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían los retos y oportunidades en tu hogar, en tu comunidad? Ahora, formularemos una hoja de compromisos para el aprendizaje en el 2021. Seguro te preguntarás, ¿qué es una hoja de compromisos? Atento, una hoja de compromisos es un documento en el que redactamos lo que consideramos es necesario realizar para lograr determinadas metas como las que nos planteamos en nuestro proyecto de vida y de los que nos sentimos capaces de realizar como persona con derechos y deberes. Lo volvemos a repetir, una hoja de compromisos es un documento en el que redactamos lo que consideramos es necesario realizar para lograr determinadas metas como las que tenemos en nuestro proyecto de vida y de las que nos sentimos capaces de realizar como personas con derechos y deberes. Frente al 2021 A los retos y oportunidades que se presentarán este 2021 ¿Qué compromisos podemos asumir para mejorar nuestros aprendizajes? ¿Qué compromisos podemos asumir para mejorar nuestros aprendizajes? Este es el reto de esta sesión Formular una hoja de compromisos para el aprendizaje en el 2021 Para ello deberás considerar los siguientes criterios Identifica los retos que deberás afrontar en el 2021 para mejorar tus aprendizajes Identifica los retos que deberás afrontar en el 2021 para mejorar tus aprendizajes Identifica las oportunidades que podrás aprovechar en el 2021 Identifica las oportunidades que podrás aprovechar en tus cualidades, la organización familiar y el contexto comunitario para mejorar tus aprendizajes en el 2021 Formula compromisos para aprovechar las oportunidades Y afrontar los retos para mejorar tus aprendizajes en el 2021 Formula compromisos para aprovechar las oportunidades Y afrontar los retos para mejorar tus aprendizajes durante el 2021 Bien, llegamos al final de esta sesión Llegamos al final de la jornada En esta ocasión, ¿qué hemos aprendido? ¿Recuerdas? En nuestra sesión titulada, nos comprometemos a aprovechar las oportunidades y afrontar adecuadamente los retos del 2021 Hemos aprendido dos puntos importantes Primero, la toma de decisiones es una capacidad que nos permite elegir de manera autónoma lo que queremos o anhelamos Nos permite ejercer nuestro derecho a ser libre Dicho de otra forma, la toma de decisiones es lo que hacemos en el instante pensando en el futuro Es lo que decidimos hacer en ese momento, pero pensando en lo que se viene Segundo, cada persona tiene retos y oportunidades Y todas y todos tenemos diferentes maneras de abordar estas situaciones Las situaciones que enfrentamos son diversas Pueden darse en nuestro hogar, con nuestros grupos de amigas y amigos Con personas nuevas, en nuestra comunidad, en diversos espacios Todas estas situaciones nos plantean retos y oportunidades Y lo que resulta depende de cómo lo asumimos o enfrentamos De la decisión que tomemos Ahora, brindaremos una recomendación para preparar nuestro próximo encuentro Pon todo tu empeño en el reto a cumplir Pon todo tu empeño en el reto a cumplir Una hoja de compromisos para el aprendizaje en el 2021 Este documento contribuirá a la implementación del producto de la experiencia de aprendizaje Que combinaremos esta semana Crónica informativa sobre nuestra experiencia de vida en la educación a distancia Asimismo, nos debemos preparar para la sesión de cierre de la estrategia Aprendo en Casa La cual se dará el 21 de diciembre Para lo cual te invitamos a tener preparado tu portafolio Repito, debemos prepararnos para la sesión de cierre de la estrategia Aprendo en Casa Para el 21 de diciembre Para lo cual te invitamos a tener preparado tu portafolio Con todas las evidencias que se han generado Desde la primera sesión de aprendizaje Estimado docente Estimado docente Te sugerimos seguir las sesiones y registrar los aspectos en los cuales consideras que los estudiantes Pudían tener mayor dificultad para retroalimentarlos de manera pertinente y oportuna De tal forma que logren desarrollar con éxito su reto de la presente sesión El cual consiste en elaborar una hoja de compromisos para el aprendizaje en el 2021 También te recordamos que debemos preparar las condiciones para la sesión de cierre de la estrategia Aprendo en Casa El cual se dará el 21 de diciembre Para lo cual te invitamos a recordar a tus estudiantes A que tengan preparado su portafolio Con todas las evidencias que se han generado desde la primera sesión de aprendizaje Estimados padre, madre o responsable de familia Estos días han sido y son una oportunidad para dialogar con los hijos Compartir momentos de afecto y actividades divertidas Además de acompañarlos en su programa Aprendo en Casa ¿Cómo los podemos apoyar? Brindales siempre apoyo emocional Tiempo para el desarrollo de sus actividades Conversa con ellos sobre la hoja de compromisos para el aprendizaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!